Sí, yo entiendo que también es una iniciativa que todo el que hace un trabajo público debe tener también acciones públicas humanitarias para todos, porque nosotros tenemos la bendición de Dios, el privilegio de Dios de estar en los medios y tenemos acceso a otras cosas que la mayoría de la población, sobre todo la población de casos de recursos, no tiene acceso. Y es bueno que nosotros todos asumamos el compromiso de canalizar todas las ayudas posibles para poder ser a nuestros hermanos dominicanos que tienen menos recursos que la mayoría. Aquí la mayoría ya tiene sus intereses y en función a los intereses cada uno se mueve, se está moviendo, pero yo entiendo que debe haber un interés supremo y el interés supremo es que los medios de comunicación, sobre todo los que trabajamos en el área de entretenimiento, no solamente hagamos la labor de entretener, sino también la labor de educar, de aportar y también la labor humanamente, servir de medio de canalizar cualquier tipo de recurso que pueda ayudar a la población menos poseída que tiene la República Dominicana. ¿O sea que la gente puede contar que en un manuel ostuna hay una responsabilidad de la propia social en vista de las cosas transparentes y de la equidad en el trato a todos los filas dominicanos? Sí, claro que sí, nosotros en los medios que trabajamos, tanto el Show Perfecto como Politiqueando, pues hacemos la labor social, ayudamos, colaboramos.